Sin identificar permanece el cuerpo de una mujer de nacionalidad ecuatoriana que murió luego que una luz de piedra y lodo cayera sobre el vehículo en el que se transportaba junto a dos personas más que resultaron heridas. El trágico accidente se presentó en el sitio conocido como San Juan, a 20 kilómetros de la ciudad de Ipiales, en la vía panamericana que de pasto conduce a la frontera entre Colombia y Ecuador. Este vehículo de placas ecuatorianas fue impactado por una luz de piedra y lodo que cayó como consecuencia del crudo invierno que azota al departamento de Nariño en el surociente de Colombia. Por las fuertes lluvias que se han generado en estos últimos días se pudo haber una inestabilidad en el talud de tierra y esto les cae en el momento en que ellos hacen su tránsito por este sector. Una mujer de aproximadamente 81 años de edad que viajaba al interior de este vehículo murió, mientras que otras dos resultaron heridas siendo trasladadas al hospital civil de Ipiales. Afortunadamente en este caso Policía Nacional pudo reaccionar de manera inmediata y se pudo rescatar tres cuerpos. Se hace el transporte de estas personas hacia el hospital civil de Ipiales, donde lamentablemente una mujer de 81 años pierde la vida. Dos ocupantes más, un hombre y una mujer están siendo valorados en la casa hospitalaria. En Pasto, con la cámara de Andrés Timaná, soy Winston Viracachapava, Noticias RPTV.